Amigos fanáticos desde las gradas seguimos con una sección que se llama con los protagonistas Nos encontramos con Oscar Cadremí, él es el DJ oficial del equipo Águilas del Sur y del equipo Naranja Vamos a preguntarle acerca de cómo fue su experiencia profesional, cómo ha sido su experiencia profesional Cuáles son los tips, los datos importantes que él utiliza para colocar la música en el Estadio Luis Aparicio, el Grande Maracaibo Buenas, bienvenido Buenas, bienvenido, gracias por la oportunidad, de verdad que contento aquí por estar en tu programa Benjamín Bueno, sí, esta temporada ha comenzado con gran fuerza y muchos cambios en el equipo, muchas caras nuevas Los peloteros, todo el mundo contento con el trabajo que se viene realizando No es fácil, cachito, para un DJ promocionarse, darse a conocer a nivel regional, a nivel nacional y hasta a nivel internacional ¿Cómo fue que llegaste a ser DJ dentro del Estadio Luis Aparicio? ¿Cuál fue ese contacto, cuál fue esa pieza clave que te recomendó hacer DJ acá dentro de este complejo deportivo? Bueno, yo por ser DJ siempre venía acá hasta el estadio a traerle música a los diferentes peloteros acá de Maracaibo Y los de afuera, pues siempre me la mantenía en contacto con ellos, que sí, vendiéndole CD, grabándole música, llenándole los iPods Y bueno, se dio la oportunidad de que la persona que trabajaba aquí falleció Y entonces ellos mismos conversaron aquí con la gerencia del equipo Y me dijeron para que viniera solamente un día a hacer el trabajo mientras ellos buscaban a una persona Ese día que estuve aquí medio me explicaron cómo era la cosa Pero a lo que se dieron cuenta de que yo manejaba los equipos y que simplemente tenía la experiencia Ya con eso fue suficiente para que ellos tomaran la decisión y dejarme aquí trabajando hasta los momentos ¿Una anécdota personal que hayas tenido dentro del campo laboral? Bueno, recientemente ahí cuando los juegos de Águilas contra Cardenales Una situación con el potro Él desde el primer día que estuvimos aquí, o sea, yo no lo conocía a él Y el momento que me lo presentaron Él me dijo, ah, ¿qué canción me vas a poner? Y yo le dije, bueno, no te puedo poner un joropo Porque teniendo dos canciones a nivel mundial pegadas en el número uno No le podemos colocar un joropo Entonces él se echó a reír y bueno, me dijo Ya por recomendaciones de los demás peloteros Haz lo que tú quieras, pues, o sea, ponme la canción Las dos que tú sabes Y la situación las escoge tú Entonces venía colocándole la canción Lo que no sabes tú Todos los cine venía colocándole Resulta ser que Bueno, él sale a batear, había una situación tensa Y cuando lo anuncian Yo vine y coloque el bla 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 Casualidad, bueno, le salió el batazo Pegó el hi y dejó a Cardenales en el terreno Bueno, pues, entonces al otro día él me ve Y me dijo como que, broma, te la comiste Pues de verdad que tu trabajo O sea, es un trabajo que tuviste concentrado en el juego Porque son situaciones que se dan Cada cinco segundos, catorce segundos No son cosas de tres minutos, cuatro minutos Que te da chance de pensar Pues sino que en el momento Bueno, yo lo vi que salió un turno importante Y le coloqué el bla bla Y casualidad que, bueno, le salió el batazo Y prácticamente como que cayó a la afición Pues la afición que Una afición contraria Porque algunos lo quieren, otros no lo quieren Otros dicen que sí hace el trabajo Que no lo hace el trabajo Y bueno, casualidad que la canción Habla de que el bla bla Y bueno, salió la cuestión Pues entonces al otro día Este, llego aquí al estadio Y varios periodistas me comentan De que Antonio Soler Comentó en su programa De que, concha, le quedé casualidad Que salió el a batear Y coloqué la canción Y bueno, me felicitó por el programa Pues también de todas maneras Saludos para él, para Antonio Soler Hablando de ese contacto personal Con esos peloteros, Cachito ¿Fue una prenda deportiva? ¿Un artículo que te haya regalado Que un pelotero Que sea muy importante para ti? Bueno, de verdad que sí Pues como te comenté antes Yo mantengo una relación con ellos Todo el tiempo O sea, en Estados Unidos Siempre estamos hablando Vamos a mostrarle a los fanáticos Parte de esas prendas Esas camisetas Que le han hecho llegar Personalizadas, por cierto A Cachito Con el número 5 y todo Sí, bueno Esta fue cuando a Guillermo Quiroz Lo firmaron Esta me la trajo Giancarlo Boscán Cuando también lo firmaron Con el equipo de Atlanta Y también También la mandó a A poner así Con el Con el apodo mío Pues Tenemos una pieza importante Una joya Valiosa Vamos a mostrarla Esta joya del campeón Combate de la Liga Nacional Como lo es Carlos González Bueno, sí En otro programa que estuve Este Me preguntaban Que Cómo era la relación mía Con Carlos González Y Bueno, de verdad que Como lo dije allá Pues Tengo poco tiempo Tratándolo a él Pero de verdad que Ya somos como hermanos En otro programa Dije que Él me había chocado El carro Y que se había ido Para Estados Unidos Se dio la fuga Y no me pagó Pero Pero no, no Entonces Ya él estuvo en Urbe Y en otro programa Y dijo que ya Con la franela Ya me pagó el choque Muchísimas gracias Oscar Cachito Academí DJ oficial Del equipo Águila de Zulia Que nos brindó Un minuto de su tiempo Para llevarles a todos ustedes Esta sección Con los protagonistas Ronnie Medina Desde las gradas Amigos fanáticos Seguimos con mucho más Desde las gradas Esta vez nos encontramos Con Gerardo Tick Él es director general De deportes al máximo Y nos trae para esta temporada 2010-2011 Un álbum de varajitas De colección Este álbum Presentado Por Deportes al máximo Tiene muchísima variedad Con respecto A lo que han sido Las anteriores temporadas De las águilas de Zulia Tiene Específicamente Cinco temporadas En lo que se refiere A promedio A veraje Y muchísima información Acerca De los jugadores De las águilas de Zulia Desde Wilson Avery Desde Antonio Chico Carraquel Desde Muchísimos jugadores Desde Luis Aparicio Hasta entonces Hasta el Hoy en día famoso Y campeón Bate de la Liga Nacional Como lo es Carlos González Buenas noches Bienvenido Gerardo Buenas noches Gracias Benjamín Bueno si como dijiste En tu introducción El álbum De la temporada 2010-2011 Queremos hacerlo Para que las personas Todo aquel fanático Que le guste Y siente el béisbol Tenga Y sepa De historia Sobre el álbum Es decir Que el álbum No solamente Es para que tengan La fotografía Para que tengan Lo que es La barajita De cada jugador Sino que también Trae información Documentada De lo que ha sido La historia Del equipo Rapaz Del equipo Águila de Zulia Desde sus inicios Desde el año 1969 Si no me equivoco Hasta hoy en día Que es el año 2010 En este álbum En la de 2010-2011 Aparecen todas las estadísticas De ellos Durante todo el tiempo Que jugaron Para Venezuela Jugaron en la liga Profesional de Venezuela Vamos a mostrar El segundo álbum Que sería el álbum Este si es el de colección 100% coleccionable Y el que Nombra a jugadores Que de alguna u otra forma Han pasado a ser Historia Dentro del equipo Águila de Zulia Si El de los 40 años Es un álbum De colección El anterior también Ambos álbumes Son 100% coleccionables Eso es muy importante Que lo sepa la persona La persona No se va a quedar Faltándole una barajita O dos barajitas No, el álbum Todos los álbumes Se llenan Este, el de los 40 años Trae historia Empezamos inclusive Con el nombre De Águilas del Zulia De donde proviene El nombre de Águilas del Zulia Una pieza valiosísima Del béisbol De Águilas del Zulia De lo que es la franquicia De Águilas del Zulia Y nosotros En Deportes al Máximo Es lo que queremos Es lo que queremos hacer Llevar a la gente Que la gente Conozca el béisbol Conozca Águilas del Zulia Los conozca por dentro Inclusive Que sepa Quienes son las personas Que han dirigido Estos equipos Como han hecho Para formar Lo que hoy en día Es esta franquicia Para completar Esta entrevista Es importante saber Que todos los fanáticos Van a recibir Un importante premio Y también hay Barajitas que vienen Premiadas En el álbum En el álbum De la temporada 2010-2011 Hay barajitas Que salen premiadas Donde te puedes ganar Diferentes Diferentes premios Desde entradas A los juegos Mini Nintendo Juegos de cartas Blackberry Televisores Computadoras Bicicletas Hay un sistema GPS Que es Exactamente Protección del vehículo Lo cual lo da La compañía patrocinante Que es GPS Una de las compañías Patrocinantes Que es GPS Sistemas Quisiera también Hablar de los puntos De venta Donde Estamos haciendo Una red de distribución Bastante amplia Tenemos por supuesto Los principales puntos De venta Son nuestros patrocinantes Que son Diversón En Bellavista El establecimiento De juegos Para niños En todas las franquicias Girasuca También pueden conseguir Mientras que estás Arreglando el carro Puedes también allí En frenos Girasuca Puedes también allí Adquirir El álbum De barajitas También en todos Los agentes autorizados De Digitel Ok En Autoaire La Matica Y por supuesto En librerías Está también En sitios como La RIC 72 Panadería La Bookshot Kioscos De revistas Estamos aquí En el estadio Luis Aparicio En este stand Todos los días Que haya juego Estamos acá En las boutiques De Águilas del Zulia También se pueden Conseguir el álbum Y bueno Invitamos a las personas A que sigan Estos álbumes Porque nos da El conocimiento Acerca de lo que es La franquicia De Águilas del Zulia Muchísimas gracias Gerardo Tick Gerente general O director general De Deportes al Máximo Y encargado De distribuir Este gran álbum De colección Para la temporada 2010-2011 Y un álbum En el cual Está completamente La historia Del equipo Águilas del Zulia 촌 чи corsario Clarga Sigues Cuid�� Set Presenta Signing Estrela Segunda Con En el 4 ע diplomacy En el cual En el cual En el cual Estrela